Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs Como pueden ver nos encontramos en Cancún Y en esta ocasión me encuentro con mi esposa Hola, aquí estoy Cancún es un lugar muy especial porque es el primer lugar a donde llegué en México Y también al final de la historia es donde me casé también con mi esposa Sí, así es, y aquí nos conocimos también, nos vimos por primera vez Exactamente, un lugar especial y vean qué bonita la playa Hermosísimo, color turquesa aquí Mis playas favoritas se encuentran en este lugar Ahora el día que estamos grabando este video es nuestro aniversario Es de un año de casados Así es Estamos muy felices, muy contentos Y estamos en Cancún para pasar el fin de año y también celebrar muchas cosas Pero nosotros queríamos hacer algo especial para celebrar nuestro aniversario Y eso es que mi amor, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a recrear la primera vez que nos vimos en persona Entonces fue aquí en Cancún y queremos hacer exactamente lo que hicimos ese día Va a estar muy bueno, va a ser especial Así que comienza la celebración de nuestro primer año de casados Recreando nuestra primera cita Cabe recalcar que en ese momento que nos vimos por primera vez ya éramos novios virtuales ¿Cómo te sentías cuando estabas a punto de verme por primera vez? Estaba súper, súper nerviosa la verdad Aunque ya nos habíamos hablado en persona por FaceTime, por así decirlo Entonces ya conocía tu cara, ya más o menos había confianza Pero estaba muy nerviosa, no sé, de vernos A tu novio, ¿no? Sí, a mi novio, ya éramos novios en ese momento Yo no sabía ni qué tan alta eras Sí, ¿verdad? Ni nada, nada de eso, ¿eh? Sí, entonces, pero fue muy bonito Porque realmente sí se sintió la confianza que había a la hora de hacer FaceTime Que era lo que me daba un poco de miedo Que tal vez fuera diferente, pero se sintió muy bien, la verdad Pues mira, fue en un estacionamiento donde yo me bajé de mi coche De hecho, no sé si te conté a ti en algún momento, mi amor Ese coche era un Jetta 2019 rojo Hasta yo me acuerdo Sí, me acuerdo Porque yo estaba en el aeropuerto, ¿qué es cojo? ¿Una Suburban así de grande? No, pero eso se ve, no sé, como que muy feo tal vez Este, ¿sabes? Como que llegó en mi Suburban así, 2019, el más nuevo Mejor uno tranquilo, normal, pero el más nuevo O sea, era el 2019 y era del año el coche que me renté ese día Entonces estaba yo también pensando mucho en dar las primeras impresiones No quiero llegar a mi Suburban así, ¿sabes? Tú te bajaste de la camioneta de tus amigas Sí, estaba con dos de mis mejores amigas en un coche Y estábamos ahí viendo a ver cuándo llegaba Y ya vimos que llegó en su coche Y ya luego yo me bajé De hecho hay un pequeño videíto por ahí, ¿no? De cuando me bajo y nos abrazamos Ajá, exactamente Y un último secreto que te voy a contar, mi amor Justo antes de ver ti me comí como dos chicles Para no tener mal aliento Y vi que había una camioneta por ahí para ahí Y dije, ah, debe ser ella Y ya me salí Sí, y después de eso, ¿qué fue? Y fuimos a un restaurante, ¿no? Sí, exactamente ¿Qué tal si vamos? Y como ustedes pueden ver Este es el primer restaurante al que vinimos Shannon y yo Se llama Maracamé y está por el centro de Cancún, ¿verdad? Sí, aquí vinimos y de hecho nos sentamos en esta área de por acá En una mesita de por ahí Ahí nos sentamos y pedimos de comer Y seguimos platicando un rato esto Yo la verdad ni me acuerdo qué estaba comiendo Qué había pedido porque solo estaba muy nervioso Me acuerdo que había algo de ensalada Pero bueno, el día de hoy está muy diferente el menú Es como si fuera un buffet Entonces vamos a ir a comer Voy a ir a servirme algo Porque tienen carne asada Al carbón Qué rico Pero antes de irme a ver mi corazón ¿Qué sentías acá tú? Pues estaba nerviosa La verdad es que ni siquiera me fijé en el menú Como que no estaba comiendo Estaba como enfocándome mucho en ti Lo que me estabas contando Tratando de conocerte más Me acuerdo que yo pedí una ensalada Y tú pediste unos ñonquis al pesto Yo sí me acuerdo mucho de esos detallitos Yo no me acordaba Pero la verdad la pasé muy bien Pero creo que cada vez Cada vez que hablábamos más Nos sentíamos más en confianza ¿No? Sí No, y cada segundo más Yo me iba enamorando más de ti Y pues todos los días Seguimos enamorándonos más ¿No? Sí, sí Oiga señor Yo ya voy a empezar a comer Pero vine primero con usted Perfecto Se ve que tiene lo rico aquí ¿Qué tiene de carne? Estoy cocinando arrachera Estoy cocinando pechuga de pollo Vamos a preparar unos camarones a la parrilla Pues por ahí me chismosearon Que tiene chuleta También hay unas chuletas de cerdo Ya cocinadas ¿Me podría dar una chuleta Y una arrachera por favor señor? Perfecto Gracias, ahorita vengo con usted Excelente, aquí lo esperamos O sea, este es lechón Qué rico Es parecido a la cochinita Nada más que el color Este lleva recado Qué rico ¿Me puede dar uno de lechón Y una cochinita por favor? Muy amable, gracias Tengo una pregunta ¿Por qué las tortillas Tienen como pedacitos de hojitas? Lleva chaya ¿Chaya? ¿Chaya? ¿Es una planta? Es una hoja Para darle color a la masa Que rico Y un sabor diferente Muy bien Un momento favorito aquí Aquí tienes Muchas gracias Buen provecho Gracias Qué rico Camaroncitos Gracias, muchas gracias Creo que llené un buen mi plato Es un taquito de lechón Pero la tortilla es diferente Provechito Ay, que se deshace Muy rico Muy suave Aquí va la carne Mi amor Es que no tenían ensalada Ni verduras No sé por qué Estoy muy contento Más que nada Porque estoy acá Con mi esposa Con quien cumplo un año Esto es algo muy muy difícil De ver en esta vida Shannon manejando ¿Hace cuánto no manejas mi corazón? Hace un año más Hace un año Sí Pero no temo por mi vida Porque Shannon conoce muy muy bien estos rumbos Es aquí donde la vio crecer Sí, así es No necesito utilizar mapa Ni nada Sé llegar Pero sí me gusta manejar Pero en la Ciudad de México Me da mucho miedo La verdad Es cosa de acostumbrarte Pero bueno En nuestra primera cita Fui yo quien manejó Pero ahora que estamos casados Shannon me está manejando El día de hoy Hicimos una pequeña parada Así es Mi amor Yo me siento turista nuevamente Yo nunca me he subido Nunca, nunca No Será algo que hagamos juntos Por primera vez Así es Ok, ya tengo los boletos Vamos a subir Tenemos que irnos por acá Me siento como vaca Tenemos que hacer ejercicio Wow, ve lo grande que está esto Está gigantesco Oye, ¿cuánto dura el recorrido esto? De 3 a 14 minutos aproximadamente Wow, ok ¿Cuánto mide? 65 metros en total No, tienes los datos Nuestro amigo tiene los datos Ok, gracias Bienvenidos al Sol de Cancún Que le disfruten Tenía un miedito No sé por qué No, esto es muy muy seguro Wow, esta vista va a estar muy buena Aquí Christian, el experto de Cancún Les dará ahora un tour De este lado tenemos la laguna En donde aún sigue siendo agua salada, ¿verdad? Y es ahí donde concluye este tour Muchas gracias Oye, pero ¿qué pasa si hago como que así y así? No, no, ya, ya, ya La estamos pasando muy bien Es como un vuelo en helicóptero Pero agradable, sin tanto ruido ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Te da miedo? Sí, no se va Oh, está bien Te agarro la mano Sí, no te va ¿Cuál es? Ok, no me va Me quedaré muy quieto La verdad De todos los lugares a los que he ido No hay nada como la playa de Cancún Hasta ahora Para mí Muy, muy, muy bonito Y pensar que hace unos años Estaba aquí como turista Estaba yo por allá Por primera vez en México Y estaba caminando ahí Por donde está esa plaza Son voladores de Papantla Ya no me puedo quejar yo de estar aquí Sí, está a nuestra altura aquí Wow, ellos son muy impresionantes Algún día conoceremos uno de esos señores ¿Están haciendo para nosotros? No Es que no hay nadie viéndolo Ah, sí es cierto Sí es cierto Ese show es para nosotros entonces Es muy bonita Parece película aquí Gracias Tomas cinematográficas Una parada nuevamente Que no hicimos durante nuestra primera cita Pero aún sigue siendo un lugar muy, muy especial A ver, cuéntanos de este lugar En este lugar fue nuestra boda por el civil Justamente hace un año Entonces por eso es muy especial Wow, oye, después de la boda nunca había venido aquí Y me recuerda al día de la boda Sí, a mí también me acuerdo perfecto cuando veníamos en el coche Así medio nervioso Sí, poniendo luces por allá Sí, solo que estaba lloviendo ese día Fue un día que estaba lloviendo Y hoy no está lloviendo Está perfectamente claro el día Y nuestra boda fue en una de esas palapitas que vemos por allá Justamente por ahí fue que nos casamos, ¿verdad? Sí, en esa esquina Y ahora estamos aquí un año después Buenas tardes, señor Buenas tardes ¿Cómo está? Gracias, muy bien Wow, y después de casarnos Creo que comimos en esta o en esa palapa Esa, ¿verdad? ¿Será que nos van a dar el mismo? A ver, a ver Wow, creo que sí Nos van a dar la misma de la que pasa Gracias Gracias Gracias, qué amable Ya llegó mi comida Cayo de hacha Qué rico, esa es mi entradita Es como un caldo de mariscos Pero bien, bien rico, concentrado Delicioso Muy, muy rico Tenemos un poquito de langosta Y aquí carnecita Creo que es lo que pedí el día Que nos casamos De nuestra boda Sí, me parece que sí Sí, ¿verdad? Qué rico Vamos a probar un poco de la carnecita Muy rico Vamos ahora sí a probar la langostita Oh, wow Muy, muy fresca la langosta Estoy seguro que esa langosta Nunca ha sido congelada Seguramente lo agarraron el día de hoy La verdad Estoy muy contento Muy feliz Porque estoy acá con mi esposa Yo creo que justo Justo en esta hora Que son las 5 de la tarde Fue cuando literal firmamos Y empezó a llover tantito Estoy muy contento No puedo creer que ya pasó un año Creo que para todos Se nos fue un poco rápido Sí Pero se aprecia mucho Y la verdad Estoy muy, muy contento De ahorita estar con mi esposa Soy el hombre más feliz del mundo Por la langosta No es cierto No es cierto Pero bueno Comamos Antes de que me salgan lagrimitas Y se me enfríe la langosta No sé cuál sea peor Y regresando a la temática De nuestra primera cita Justo después de comer en Maracame Vinimos al parque de Las Palapas Y es aquí Es un parquecito En el centro de Cancún Muy bonito Muchas personas vienen aquí Ya cuando empieza a bajar el sol Sí, así es Y yo siempre venía aquí Desde chiquita Entonces es un lugar Yo creo que muy típico De por acá Que representa mucho A los cancunenses Entonces Pues se quería traer por acá Está muy, muy bonito Y cuando vinimos aquí Fuimos por unas marquesitas ¿Conocen ustedes las marquesitas? Ahora lo van a ver ¿Cómo están? Buenas noches ¿Me podrían dar una marquesita? ¿Cuál es la más típica, mi amor? Yo diría que usualmente La gente pide queso con Nutella Sí Sí, por el queso de bol Pues tenemos una verdadera cancunense aquí Entonces voy a tomar tu recomendación Jesús me reconoció Me dijo hola, Cristian Entonces Aprovechando la confianza Voy a ver cómo lo hacen Gracias Qué amable Las marquesitas son algo típico De esta región, ¿no? Pues de Correcto De la península de Yucatán Ah, ok De aquí en estado establecida De hecho surgieron en Mérida de Yucatán En la parte de Mérida de Yucatán Ok Y ahora lo tenemos hasta el centro de Cancún Ah, vean cómo tienen el sistema Para poder darle las vueltas así fácilmente Oye amigo ¿Cómo te llamas tú? Johnny Johnny ¿Cuántas marquesitas vendes al día? ¿Cuántas haces ahí? Como unas 100 Unas 100 marquesitas Órale Guau Marquesitas el centenario Muy bien Aquí en el parque de las Palapas Mítico parque del parque de las Palapas Muchas gracias Te lo agradezco Muchas gracias Fue de hecho Aquí en estos banquitos También por allá En donde Shannon y yo nos sentamos Y yo le compré unas rosas También, ¿verdad? Ahora sí voy a probar la marquesita ¿Cómo puede ser algo tan rico? Una mezcla muy rara Queso de bola con Nutella Y como si fueran unos waffles Muy muy bonito Este fue el lugar a donde Shannon Me trajo en nuestra primera cita Ella me dijo Yo conozco un parquecito muy bonito Y yo sé que por acá venden Algo que debería de probar Que fueron las marquesitas Un lugar muy especial para nosotros todos Y es aquí donde despedimos este video Fue un bonito momento Un muy buen día En donde Shannon y yo Pasamos nuestro aniversario Junto con ustedes Recreando nuestra primera cita Hasta donde fue nuestra boda Por el civil Y comí la misma cosa La verdad me gustó mucho ¿Cómo te sientes tú? Yo la verdad la pasé muy bien Cada vez que íbamos a un lugar diferente Al cual visitamos Como que me traía recuerdos De esa primera cita O también de la boda Entonces fue un día muy especial Y pues creo que lo más importante De este día Era pasarlo juntos Y pues también nos gustó mucho Poder compartirlo con ustedes Entonces fue perfecto Creo que es muy buena idea Hacer esto No sé Recrear su primera cita Para que recuerden esos momentos Cuando estaban nerviosos Así no sabían de qué platicar Y ahora pues estamos en súper confianza Muy muy felices Se los recomiendo Por si acaso algún día lo quieren hacer Y también siento que tal vez En 20 años En 30 años Vamos a recrear tal vez la cita Y cada vez vamos a sentirnos diferentes No sé cómo Pero va a ser diferente cada vez Entonces creo que es algo lindo Sí, cada 10 años deberíamos de recrear Nuestra primera cita Me gusta mucho esa idea Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video ¡Felices fiestas!